largaron el premio odontóloga Marina Reynoso sale resueltamente hacia la delantera la número 3 Lady Freccia tira ventaja sobre la número 6 Doña Tati en la tercera colocación hacia la número 1 por fuera la número 2 hacia Tritrova a su costado exterior se viene desempelando la número 8 Cadria cierra marcha desconectada la número 5 Daxia se apresta a abandonar ya la recta del frente como puntera la número 3 Lady Freccia medio cuerpo de ventaja sobre la número 6 Doña Tati en la tercera colocación la número 2 hacia Tritrova por fuera la número 8 Cadria por dentro la número 1 Ajen King se aprestan a enfrentar el poste que demarcan los 600 metros con la número 3 Lady Freccia marcando el camino pequeña ventaja sobre la número 6 Doña Tati en la tercera colocación la número 2 hacia Tritrova por dentro hacia la número 1 Ajen King abierta la 8 Cadria las competidoras hacen su ingreso al tiro derecho final Lady Freccia va a haber lucha delantera por dentro la número 3 Lady Freccia abierta se viene desempelando la número 6 Doña Tati en la tercera colocación por fuera la número 2 hacia Tritrova de dentro la número 8 Cadria descuenta el último 150 metros a prueba y con lucha delantera por dentro la número 3 Lady Freccia abierta la número 6 Doña Tati pocos metros para el disco se impone de punta a punta la número 3 Lady Freccia con ventaja de la número 6 Doña Tati tercero 8 Cadria cruzada al disco doña Tati cruzada